Como lo hace habitualmente, anoche jueves sesionó el Consejo Municipal de San Carlos Centro. Lo que vamos a pasar a continuación es el punto número 6, que hemos dividido en dos partes. Esto tiene que ver con el buzón de entrada. En primer término se trató el tema del buzón de entrada, pero ya vamos a ver cuándo se deriva a otros temas. Escuchamos en primer tramo, que tiene unos 20 minutos aproximadamente. El punto número 6 se trata del proyecto de minuto de comunicación, pedido de informes sobre mesa de entrada municipal, presentado por los concejales Doctora María Cecilia Rive, Doctor Francisco Pérez Lindo, Partido Justicia Rica. Como bien es sabido, cuando se trata de pedidos de informes, debe ser colocado sobre tabla hasta el final del orden del día, puesto que es el último punto del orden del día. Le vamos a dar la palabra al concejal para que lo pase a la letra. Visto la minuta de comunicación número 797 del año 2017, de fecha 1 de junio de 2017, y considerando que por la norma de visto se dispuso a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la reapertura y funcionamiento de la mesa de entradas ubicada en la sede administrativa de la municipalidad, que asimismo se requería que destine personal municipal idóneo para la atención de ese sector administrativo a los fines de prestar un servicio ágil y eficiente ante los diferentes requerimientos de todos los ciudadanos. Que entre los fundamentos se mencionaba la necesidad de optimizar la atención al público en el ámbito de la administración municipal, poniendo de manifiesto que para ese momento ya habían transcurrido varios meses sin supuesto en funcionamiento, cuestión que se ha maximizado la fecha. Que se mencionaba la trascendencia de su ubicación física, ya que permitía un rápido y efectivo acceso a todo el público que se acercaba a realizar algún trámite, cumplía una función particularmente clave en el momento de evacuar todo tipo de consultas, ya que el personal a cargo de la atención recepcionaba, orientaba y guiaba al público, actuando de facilitador y agilizando las diferentes gestiones. Que de igual manera, su presencia aseguraba un mecanismo ágil y objetivo al momento del ingreso de comunicaciones de los ciudadanos para con el Estado Municipal, siendo un área básica que en todas las dependencias públicas. Que es usual que los empleados que actualmente subrogan tal función, deban consultar a los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, respeto de la admisibilidad o no de las comunicaciones, sea cual fue a su género, según criterios meramente subjetivos sobre el contenido de las mismas, lo que conlleva malestar de los ciudadanos y una habitable exposición de los trabajadores en el municipio. Que en momentos de la partida de medios tecnológicos, como aplicaciones para teléfonos móviles, se permite la creación de intercambios de comunicación dinámicos entre el Estado y sus ciudadanos, a los fines de agilizar reclamos y presentaciones, que nuestra ciudad ni siquiera se posee en medios tradicionales como la presencia de una mesa de entradas. Por todo el expuesto, el Consejo Municipal de San Carlos Centro, el Ejecutivo Municipal solicita, artículo primero, informe por escrito de los motivos por los cuales se dispuso el cierre y posterior falta de apertura de la mesa de entradas, ubicado otra hora en la sede del municipio, cita en calle Tomás Lugar y 452. Artículo segundo, informe por escrito, el protocolo de recepción de comunicaciones ciudadanas dispuestas al día de la fecha, mencionando a los responsables del área, como así también los criterios utilizados para la recepción de notificaciones. El artículo tercero es de forma, y bueno, este proyecto de minuto a pedir informe lleva la firma de la doctora Riva y el que no. Muy bien, a consideración. ¿El consejero Pérez Lindo? Sí, gracias, señor presidente. Este proyecto de carácter sencillo, pero realmente útil, y hasta un poco insólito estar discutiéndolo, tiene que ver con el hecho algo extravagante de que el municipio ha dispuesto el cierre de la mesa de entradas, no de ayer, sino ya esto tiene más de un año. El primero de junio, el año pasado, ya este Consejo Municipal había votado una minuta de comunicación de forma favorable, solicitándole al Ejecutivo Municipal la apertura a la mesa. Verdaderamente no comprendíamos cuál había sido el motivo, una vez asumido en funciones el actual Ejecutivo Municipal, luego de haber transcurrido un tiempo, de un día para el otro el municipio apareció con lo que era el anterior acceso, la anterior ventana donde se disponía la atención de la mesa de entradas, tabicada y cerrada, para falta de entendimiento generalizado, vemos con un logo de la figura de fantasía de gobierno de San Carlos, digamos, y atrás, digamos, no se sabía la vida, por qué motivo se había cerrado, y sobre todo, digamos, en esos periodos iniciales, ante quién había que acudir cuando había que presentar algo al municipio, si era el secretario de Gobierno y Hacienda del municipio, si era el secretario administrativo, alguno de los empleados de la mesa de entradas, venían a preguntarnos al consejo, la gente quedaba parada frente al tótem digital que se había instalado y no sabían puntualmente cómo continuar, porque es una cuestión, digo, básica de todos los organismos de la administración, contar, digo, una mesa de entradas, de salidas, de informes, donde, digo, la gente se puede acercar por diferentes situaciones. Nos llamó la atención en ese momento, se aprobó una minuta solicitándole al Ejecutivo, pasó ya, lógicamente, más de un año para este momento, reitero, primero de junio de 2017, y al momento no se dispuso a la apertura, y nos parece necesario tomar conocimiento de cuál es el motivo por el cual se lleva adelante de esta manera. Además, está decir que no tenemos organigrama a nivel municipal, o al menos no consta en este consejo su existencia, y ya empieza quizás a explicar un poco, digamos, porque verdaderamente no sabemos cómo funcionan los, digamos, de forma administrativa, digo, nosotros en el Departamento Ejecutivo Municipal. Pero no tenemos primero por qué no hay mesa de entrada, y por qué lo planteo como una cuestión que me parece que tiene una trascendencia importantísima, y que tiene que ver con el criterio de objetividad que debe tener la administración pública en su conjunto. Ese criterio de objetividad, de poder asegurar al ciudadano potencial, o eventualmente reclamante, en cualquier tipo de instancia, un trato lo suficientemente objetivo, dinámico, certero, saber a quién tiene que acudir. Hoy la realidad es que las personas vienen, no se sabe puntualmente quién las atiende, la atienden más de una persona, van oscilando entre los empleados que se subrobaron esa función, verdaderamente les cortan seguramente otras tareas que tienen que realizar, porque mientras realizan otras tareas, a la vez tienen que atender las lógicas consultas ciudadanas. Pero la parte más, que más cuestionamos, tiene que ver también con la falta del criterio de objetividad, de que también sirve como un gran filtro, y no está bien que sea de esa manera. Nos consta que actualmente nos ha planteado más de un ciudadano que al momento de traer un reclamo, del tenor que fuera. Hay todo un procedimiento para determinar si es admisible o no lo que viene a presentar. Y quizás el tipo viene a presentar que necesita que le saquen un árbol, que no le pasó el camión de residuos, y hay todo un procedimiento de que tienen que llevar la nota, preguntarle, no sé si al intendente, a la mujer del intendente, a ver quién tiene que determinar si se la pueden admitir o no se la pueden admitir. Pasa lo mismo cuando hay personas que vienen por necesidades o dificultades económicas a pedir una ayuda en materiales de construcción o cosas por el estilo. Hay todo un trámite burocrático que uno no termina de entender y el cual se disparó de mayor medida durante estos últimos meses o semanas a partir de las intimaciones que han enviado el municipio, reconocida ya por el intendente que envió notificaciones con periodos que se encontraban prescritos. Y cuando la gente venía a casa, hacía todo un periplo porque no sabían si le podían recibir la nota, a todos le contestaban cosas distintas, pasaban malos momentos los empleados del municipio, tenían que pedir que por favor no los comprometan. La gente no tenía a quién preguntarle y sobre todo había un filtro y el filtro era a ver si le admitían o no la presentación que la persona iba a hacer. Y verdaderamente lo que tenían que hacer era recibirselo y después eventualmente darían la contestación que tenían que darle. Y ha ocurrido, en más de un caso, y he tomado conocimiento de personas que han venido muy ofuscadas a preguntarme a decir, ¿cómo es esto? Ha ocurrido lo mismo en personas que han venido a traer descargos de multas. No es la primera vez que ocurre porque esto hace más de un año que está pasando. Lo que sí me parece que como Consejo Municipal no podemos hacer la vista gorda, como un derecho ciudadano de poder acceder a un debido proceso, a comunicación de parte del Estado Municipal a criterios de objetividad porque cuando se va a cuestiones subjetivas depende de la cara del contribuyente o del sancarlino que se acerque para hacer algún tipo de trámite o el ciudadano en su conjunto. Parece que el Consejo tiene que poner ojo sobre esto y preguntarlo porque hay malos antecedentes. Y me parece que no es bueno que se replique. El malo antecedente más visible es que en un momento con el actual intendente también como intendente hasta el mismo Consejo no se le recibió las notificaciones y hay copias acá que se han podido ver que han sido enviadas quizás a través del correo. Bueno, no sé si las han quemado a esas pero ocurre eso y ocurrió. Bueno, me parece que hay que eliminar esa cuestión porque con esto lo cierro también ha ocurrido en este Consejo Municipal. Y de nuestro bloque hemos sido muy críticos cuando se ha filtrado por ejemplo desde Presidencia incomodando a Secretaría esto es una consideración subjetiva si se le recibía en una nota a Citran porque Citran no tenía nada que notificar al Consejo Municipal cuando estaba ni recuerdo puntualmente en la temática que era pero recuerdo de la situación informando una situación respecto de los empleados municipales que podría meritar tranquilamente por ejemplo solicitudes pedidos de informe y demás y el Presidente consideraba que el Consejo no tenía nada que ver con el tema un error pero consideraba eso y verdaderamente no queremos que tampoco se repita o que se replique en el Consejo Municipal por eso también hacemos vista de que no está bueno lo que ocurra en el ámbito del Ejecutivo. Nada más señor Presidente. Sigue dando consideración Conseja Arriba Gracias señor Presidente bueno para ser breve sobre este tema creo que somos residentes con mi compañero de blog y ya lo venimos replanteando desde hace tiempo nos ocupa y no nos preocupa que es un servicio la mesa de entrada es decir en cualquier oficina pública de cualquier lugar dentro de nuestro país dentro de nuestra provincia cuando uno ingresa lo primero que ve es un cartelito que dice mesa de entrada acá existió a lo largo de la historia y bueno como bien lo manifestaba mi compañero de un día para el otro desde hace un tiempo desapareció y la verdad es que bueno no se trata de un capricho sino de pedir en nombre de toda la comunidad y la ciudadanía que este servicio se vuelva se vuelva a instalar para que para que la atención sea más expeditiva para que la atención sea equitativa para que se le allane el camino a todo aquel que viene a preguntar a reclamar me acordaba recién cuando hacía traté de hacer memoria que cuando todavía no existía la puerta de ingreso al consejo y que ingresábamos por el hall de la municipalidad muchas veces estábamos sentados afuera ahí en los bancos del hall con otros concejales o esperando algo y mucha gente llegaba y nos preguntaba a nosotros ¿no? es decir ¿cómo hago? porque no sé quién dirigir es decir se presentaban esa recuerdo concretamente cuando fue el tema de que la comunidad había recibido las notificaciones por la obra de pavimento que nadie comprendía porque eso siempre lo manifiesto no era clara la notificación que habían recibido entonces querían preguntar no sabían a quién no tenían respuesta y bueno por supuesto con el primer concejal que se encontraban nos planteaban eso y no es que uno no quiera responder todo lo contrario creo que es una de las tantas cosas que tenemos que hacer pero soy consciente de que el personal con el que cuenta el municipio es personal idóneo y hace muchos que hace años que están y que verdaderamente deberían hacerlo desde una mesa de entrada porque eso va a generar una mejor atención y también una mejor disponibilidad para aquel que llega y que se encuentra ante una duda o que quiere presentar cualquier requerimiento por eso nos urge y volvemos a insistir con esto porque ha pasado bastante tiempo como lo decíamos se había presentado antes luego en el 2017 sale la minuta y bueno seguimos a la espera nada más ¿y el sigue estando en consideración? ¿consejado de que interés? Sí gracias señor presidente bueno dos cosas respecto a este proyecto primero y principal voy a volver a vertir mi opinión respecto a lo que he pedido el informe en sí hace dos años casi tres años que bueno vengo planteando esta postura más desde el año pasado cuando dictaminamos la resolución 394 donde se cambió el reglamento interno donde tenemos la facultad de convocar al ejecutivo para que venga a aclarar todas las inquietudes que se podían llegar a presentar desde este consejo otro pedido de informe podemos volver a ponerlo en la lista de todos los pedidos de informe que se hicieron y coordinar la última para que también este tipo de enacta podríamos coordinar esta noche una fecha y bueno obviamente convocarlo y dar el ok como para obviamente estar los seis consejeros y poder hacer todas las preguntas que quisieran hacer al ejecutivo con respecto a este tema y otros temas varios digamos el segundo punto con respecto al tema en sí de lo que es mesa de entrada yo ya vertí mi opinión el año pasado cuando había salido esta minuta vuelvo a opinar lo mismo creo que potestad del ejecutivo diagramar o este por ahí para mejorar el sistema digamos de funcionamiento de la municipalidad si el ejecutivo tomó esta decisión creo que tiene sus argumentos por lo que estoy viendo cuando vengo a la municipalidad creo que el sistema está funcionando bien particularmente yo no tuve ninguna queja de gente que por ahí haya hecho algún reclamo personalmente hacia mí así que bueno obviamente voto va a ser negativo si está en consideración concejal el tramo de señor presidente gracias bueno en primer término la verdad que me gustaría tener la posibilidad de decir que el pedido me impone es abstracto y de alguna forma abstenerme o no acompañarlo pero me parece que es tan obvio el pedido que se hace voy a hacer un poco de memoria yo fui secretario de este cuerpo hace ya muchos años atrás e inclusive nosotros en ese caso yo veía el resto de los concejales también como la gestión de ingeniero Plasensotti de ese momento había jerarquizado la mesa porque había instrumentado un mecanismo donde ante cada reclamo que efectuaba un vecino se mantenía todavía ese criterio que existe en los pueblos en los cuales un vecino pasa al capatá de la municipalidad y le dice mirá tengo este arro que me molesta mirá pasa tal cosa y se instrumentó un mecanismo mucho más formal que era el de la presentación de una nota la presentación de una nota simple sin demasiado requisito simplemente con términos respetuosos en el cual el vecino de la ciudad o puede ser no un vecino de la ciudad pero que tenga que manifestar algo se arrimaba a mesa de entrada y recibía de parte del personal un etiquetado en el cual se hacía mención brevemente a lo que el vecino manifestaba solicita el vestido de un árbol hace reclamos por tránsito falta de iluminación en su calle una nota muy simple se hacía un doble dosaje el vecino se retiraba con su nota con su fecha y solicitud no se le cobraba absolutamente nada al vecino y la municipalidad tenía una recepción y nos parecía muy bien porque le estábamos dando un criterio de seguridad al vecino de que su reclamo había sido tomado para después transmitírselo vía los operarios municipales y que se puede atender porque nosotros los reclamos se pueden atender hay reclamos que bueno lógicamente el intendente o el ejecutivo municipal no estaba en condiciones de atender pero el vecino se retiraba satisfecho de haber podido hacer su manifestación como lo hacemos en cualquier lugar los que viajamos a otra municipalidad a otra ciudad le vamos mesa de entrada con la recortación normal el sello de la recepción de la fecha de la nota entonces por eso me extraña esta modificación porque esta misma administración había jerarquizado el mecanismo de la recepción y se veía muy bien como una cuestión inclusive se destacaba de la organización de la gestión del ingeniero Ignacio Sotti en ese sentido que se había dado una jerarquización y no era simplemente un vecino que paraba y le hacía una manifestación porque muchas veces comprometía a ese empleado municipal o porque lo conocía o porque era compañero o porque era familiar y le decía mira hace un favor retírame esa rama que le digo no, mira hace una nota pedilo vía municipal y después te lo van a gestionar nos parecía muy bien y muy lógico por eso digo me extraña que se haya eliminado más allá del sistema de funcionamiento como plantea el consejero un mecanismo tan simple de recepción de notificaciones que pueda hacer un vecino de la ciudad o un vecino que no es de la ciudad pero que viene haciendo un trámite a San Cabro presenta una nota en la municipalidad porque puede no vivir acá pero tener un lote una vivienda tener cualquier o un negocio en esta ciudad y hacer cualquier tipo de reclamo o manifestación siempre digo en forma respetuosa y por escrito y me planteo imaginémonos que nosotros en el ámbito del consejo adoptemos el mismo mecanismo hoy cualquier vecino que pasa por la vereda de la ciudad viene plantea una nota y nosotros tenemos un montón de notas ingresadas en el ámbito del consejo sin formalidad alguna a mano al saso todas notas respetuosas y tienen el mismo valor más allá de quien la haga y quien la firme respecto a un sinnúmero de reclamos o que quieren paimesto o que quieren desagüe o por los perros sueltos o por la fumigación un montón de notas que después cada uno de nosotros los concejales en una de nuestras tareas y trabajo que es atender los reclamos los vecinos tomamos conocimiento después en la tarea de cada vez concejal comunicarse con ese vecino decirle te podemos atender en este reclamo no te podemos atender en aquel reclamo por eso digo que me gustaría no tener que acompañar este reclamo porque ojalá hubiera sido un reclamo abstracto pero realmente la mesa de entrada cumple una función de ser receptor de todas aquellas cuestiones no estoy hablando ya de que venga un escribato un abogado presentando una nota un vecino común a pie común y corriente que quiere expresar o manifestar algo y lo hace por una mesa de entrada se va con un con un sellito recibido y se retira inclusive en algún momento se había instrumentado algún mecanismo que algún tipo de nota tenía que tener algún cargo que si bien no lo veíamos bien de todas formas algunas municipalidades lo han implementado donde un vecino pagaba un sellado de 50 pesos 100 pesos a lo efecto de bueno de alguna forma en la municipalidad no digo un ente recaudador pero darle una fecha cierta y una validez a esa documentación para que después siga el ritmo administrativo por eso digo que el periodo es sencillo pero es una demanda de la sociedad no porque nos paren 10 vecinos y nos digan pero no tengo dos de presentar la nota sino porque es algo tan normal y natural si yo voy a cualquier voy a que voy a ganar voy a sangrar los norte voy a esperanza voy a sangrar y no almorzados voy a donde voy y voy a presentar una nota llego una notita me ponen un sello mesa de entrada y después hace su curso me dará el curso me contestará no me responderá pero no tiene un elemento tan digamos complicado para hacer esa recepción por eso en la medida que siempre digo que el pedido de informe sea respetuoso que no tenga gravios hacia las autoridades porque no corresponde y se solicite porque se instrumentó ese mecanismo esto es dispuesto al compañero con respecto a lo que planteó el concejal de Gensler yo entiendo la situación de que se lo puede citar la interventil y estamos dispuestos esta noche que quede una fecha el tema es que el mecanismo de papel de pedir un informe de papel que salga votado o no votado ¿cuál es la diferencia entre votarlo negativamente que no salga y después coordinar una fecha para que venga el intendente? Si el objetivo es que se tenga un conocimiento de por qué se instrumentó de esa forma entonces votémoslo positivamente si vamos a estar dispuestos a poner una fecha y segundo ni necesariamente a lo mejor viene el intendente puede venir otro funcionario puede tener argumentos más que convicientes diciendo por qué considera que no tiene que haber una mesa entrada y probablemente tengamos una respuesta que supere nuestra expectativa o la de lo del bloque que hicieron del proyecto y queremos más conforme con la respuesta que con el pedido pero votar en contra del pedido de informe y después poner una fecha para decir que venga el intendente es lo mismo exactamente el mismo mecanismo digamos el pedido de informe no tiene un plazo que dice en términos de 5 días se vota se hace la solicitud se puede contestar por escrito en forma verbal y tener la notificación de por qué se obra de esta manera que repito a lo mejor tiene argumentos superiores a lo que tiene el proyecto que a lo mejor no lo vemos no lo interpretamos y quedamos más satisfechos con esa respuesta que con el pedido de informe pero habilitemos el tratamiento y la aprobación del pedido de informe porque no está pidiendo más que una información respecto al funcionamiento de algo tan simple y elemental como en una mesa dentro le pido disculpas por la voz y nada más ser presente bien ¿alguna otra consideración?